Nos van a rajar a la chica en cualquier momento, ¿no, Sancho? Sí, está mal la cosa. Cata tenía una cara cuando se fue aquí. No sé, hay que ver cómo ayudamos a Cata, algo hay que hacer. ¿Vos pensaste algo? Sí, sí, algo pensé. Ahí está. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Cata. Yo tengo hambre. Callate, chavala, todo el tiempo diciendo lo mismo, vos. ¿Cómo te fue, Cata? Más o menos. Yo sabía. Lo van a echar, ¿no? Otra vez en la chica, loco, ¿no? Encima los vagones están todos copados. Y tú, no te quiero oír decir nunca más esto, ni siquiera pensarlo. No está muerto quien pelea y yo todavía ni siquiera empecé. No hay que perder la fe y ahora todos juntos vamos a rezar. No, no, no sueño. Eh, ¿por qué no dormís y soñás que estás comiendo? ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Que rezando vamos a conseguir la guita? ¿Qué pasó acá? Yo me fui cinco minutos y se transformaron todos en herejes. Vamos, a la capilla a rezar. Ay, pero yo tengo hambre todavía. Igual, después le preparo un rico, rico mate cocido. Vamos, a la capilla. Y sin protestar, ¿eh? Que el pibe de arriba nos está mirando. Vamos, a la capilla. A la capilla. Catarina, vení, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Tuve noticias de cachorra. Ahora, ¿me querés decir qué hacía cachorra en ese auto? Eso quiero saber yo. Yo, yo con mis propios ojitos, yo no la vi. Vos estás segura de lo que estás diciendo. ¿Me estás cargando? No, no te estoy cargando. A lo mejor la viste realmente, pero no, pero no era ella. Ahora estoy loco. No, no.